Primero, recibiremos las declaraciones y al final, cada una de las partes tendrá la oportunidad de presentar sus alegatos finales. Luego, a los señores comparecientes ante la Corte, que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Luego, al señor Secretario, llamar a declarar al testigo. Señor Ciro Colombara López. Luego, al señor testigo, manifestar ante la Corte su nombre. Ciro Colombara. Nacionalidad. Sileno. Número de documento de identidad. 10-220-552-9. Lugar de residencia. Santiago de Chile. Luego, al señor Secretario, le deje la prevención que hace la Corte a los declarantes. El testigo deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se reformula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten y evitando dar opiniones personales. Se informa al señor testigo que fue citado por la Corte para declarar sobre los siguientes hechos. Sobre cómo se le primó su derecho a la libertad de expresión y de conciencia al prohibir sentirle la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, y sobre otros antecedentes relacionados con el objeto y fin de esta demanda. Se informa al declarante que, de acuerdo con los artículos 50 y 51 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a los testigos, ni a los peritos, ni a ejercer empresarios contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Corte. Y la Corte podrá solicitar a los Estados que apliquen las sanciones que su legislación disponga contra quienes no comparecieren o rehusar en deponer sin motivo legítimo o que, en el parecer de la misma Corte, hayan violado el juramento. Se procede ahora a tomar el juramento al testigo. Jura o declara solemnemente, con todo amor y con toda conciencia, que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo declaro solemnemente. Luego, señor representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicará a la Corte el nombre de la persona que hará el interrogatorio y procederá a él. A su señoría, para interrogar al señor Ciro Colombara, va a efectuar la representación mi persona, el doctor Carlos Ayala Corado, en condición de delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A usted. Señor Ciro Colombara. ¿Qué actividad desarrolla y desarrollaba usted al tiempo en el cual se impuso la prohibición o censura de la película La Última Tentación de Cristo en Chile? En esa fecha, yo tenía 28 años, soy abogado, dedicado al ejercicio libre y la profesión, y al momento del comienzo del proceso, en Chile además desempeñaba, funcionaba académica en la Universidad Católica. ¿Vio usted la película La Última Tentación de Cristo? No, no la he visto. Señor Ciro Colombara. ¿Cuál es su experiencia en torno a este caso? ¿Cómo describiría los hechos en torno a la censura de la película La Última Tentación de Cristo? Bueno, en primer término, tengo que señalar que profesional y académicamente tengo un gran interés en el tema de derecho penal, que desempeñaba labores académicas en esa fecha, en materia de libertad de expresión. Al momento de que se impuso la censura de la película La Última Tentación de Cristo, había publicado un libro en Chile sobre materias relativas a las sanciones penales en materia de libertad de expresión, y tenía y tengo un particular interés por el tema del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, cuando se inició el proceso en Chile destinado a prohibir la exhibición de la película, mediante un recurso de protección interpuesto por siete abogados autodenominados católicos que invocaron la representación de la Iglesia Católica y de Jesucristo, decidí intervenir particularmente y como profesional en el caso, porque me pareció, en primer lugar, tremendamente grave que alguien pudiese arrogarse la representación no solo de la Iglesia Católica, sino también de Jesucristo, y pretendiese imponer una visión propia, coartando el derecho a la libertad de expresión, mediante la censura previa, al pretender que se prohibiese la exhibición de una película. Por lo tanto, mi primera aproximación fue un rechazo violento, una sorpresa, frente a una pretensión de ese tipo. En segundo lugar, me pareció que en este caso se iba a jugar o se iba a resolver algo determinante para la libertad de expresión en Chile, ya que acogerse el recurso de protección y prohibirse la película, como en definitiva ocurrió, se iba a sentar un precedente tremendamente grave en materia de libertad de expresión y censura previa. En tercer lugar, intervine profesionalmente en el caso, no solo como ciudadano, porque quise que las Cortes Chilenas, al momento de resolver este caso, tuviesen a la vista o tuviesen especial conocimiento respecto de las normas de derecho internacional de los derechos humanos aplicables en el caso, particularmente la Convención Americana. Si se analiza mi participación en el proceso, junto al abogado Juan Pablo Olmedo, se podrá advertir que la argumentación básicamente tuvo que ver con las normas de la Convención Americana y cómo dicha convención ha sido imposible censurar, acoger la censura que se pretendía respecto de la película. Y por último, me pareció particularmente importante el caso, porque afectaba el derecho a la libertad de creación artística, derecho a la libertad de expresión en materia artística. Me parecía tremendamente grave que en materia del cine, que es un área del arte que particularmente me interesa, se pudiese coartar la libertad de creación de, puntualmente, Scorsese como director de cine, al pretender impedírsele la exhibición de su trabajo artístico. De manera entonces, que por esa razón decidí intervenir en el proceso. Particularmente, yendo a las consecuencias, es decir, al fallo que acogió el recurso de protección y prohibió la exhibición de la película, evidentemente sufrí perjuicios tanto de carácter directo como de carácter indirecto. Hay un punto que no puedo dejar de mencionar, aunque tal vez no tenga relación directa, pero demuestra la situación de Chile en esos momentos, que en cierta medida se mantiene, y es que producto de mi intervención profesional en este caso, terminó mi carrera académica en la Universidad Católica, que había iniciado pocos años antes, ya que se me señaló que era incompatible mi participación profesional en este caso, con desempeñar funciones académicas o actividades académicas en una universidad católica. Tengo la carta, precisamente, donde se comunica mi salida de la universidad en cuanto a actividades académicas. Que si bien es cierto, no es un hecho imputable al Estado de Chile, ciertamente me causa un perjuicio y demuestra cuál es la situación de Chile en esa fecha, que en cierta medida se mantiene ahora, respecto de la libertad de expresión. Y en cuanto al acto mismo constitutivo de la violación a la libertad de expresión, hubo dos hechos que me parecieron particularmente graves y que me causan un perjuicio. En primer lugar, en mi calidad de abogado participante en el caso, me pareció, y me parece tremendamente grave, que pese a haber expuesto y argumentado detalladamente ante los tribunales chilenos respecto de las normas de la Convención Americana y la importancia del derecho internacional de los derechos humanos en materia de este caso y cómo debió haberse aplicado y, en definitiva, haberse rechazado el recurso de protección y no haberse censurado la película, me causó un particular perjuicio, un particular daño, del que los tribunales chilenos no hayan dedicado ni siquiera una línea de argumentación para referirse a la Convención Americana o al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Mi estida profesional en este caso básicamente tuvo que ver con entregar esos argumentos y el desprecio, la desatención de los tribunales chilenos respecto de las normas de Derecho Internacional me pareció y me sigue pareciendo tremendamente grave. Y en cuanto al hecho de que se haya prohibido la exhibición de la película obviamente que me causa un daño tremendo por mis actividades académicas y por mis intereses profesionales en materia de libertad de expresión, haber escrito libros, actualmente hago clases sobre libertad de expresión en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Tengo contacto, y lo he tenido desde siempre, con profesores de otros países, con académicos de otras naciones y ciertamente al impedirse de ver la película La Última Tentación de Cristo se me privó directamente de la posibilidad de tener elementos de juicio, de formarme una opinión, de acceder a información que era relevante para mí no solo como ciudadano sino también como académico. Derechamente se me privó de la posibilidad o de la oportunidad de conocer hechos esenciales, el contenido de una película artística con un alto contenido artístico aparentemente, este ciertamente me inhibió de participar en un debate con profesores de otros países a través de comunicaciones telefónicas, internet, grupos de discusión en internet, en fin. Ciertamente se me causó un perjuicio adicional. Y además como ciudadano se me causó otro perjuicio a mayor abundamiento al impedirse de acceder a una película de carácter, reitero, claramente artístico y por lo tanto impedírseme acceder a la creación artística de un autor como Scorsese claramente reconocido. Yo creo que básicamente esa es mi participación en el caso y el perjuicio que sufrí en términos generales, uno derivado de los contenidos de la sentencia, uno indirecto que fue el término de mi carrera académica en la universidad que había señalado y el principal al constituir un acto de censura previa impedírseme acceder a información de carácter relevante para mí como ciudadano y por mis intereses académicos. Quisiera preguntarle al testigo si en relación a lo que él considera el ejercicio de su libertad de conciencia tiene algo que añadir sobre los efectos de la censura de la película La Última Tentación de Cristo. Ciertamente. Dos puntos. En primer lugar, al impedírseme acceder o impedírseme conocer el contenido de la película obviamente se me impide formarme una opinión respecto de una obra de carácter artístico con un contenido aparentemente, porque no la he podido ver, con un contenido aparentemente religioso. Y en segundo lugar, en mi carácter de no católico me parece tremendamente grave y atentatorio en contra de mis derechos y de mi conciencia que un grupo de una religión determinada da lo mismo cual sea esta, pretende imponer una visión unilateral o una visión propia respecto de qué pueden ver los demás ciudadanos que no compartimos esa visión religiosa. Me parece tremendamente grave. Trátese de católicos, musulmanes, da exactamente lo mismo que un grupo religioso, considerando que el Estado chileno no es un Estado religioso, le imponga al resto de los ciudadanos qué es lo que pueden o qué es lo que no pueden ver de acuerdo a cómo entienden ellos afectadas sus sensibilidades. No discuto, o no me parece que sea el punto, que si efectivamente se ofende con una manifestación artística o una religión, existen fórmulas procesales para resolver el tema. Lo grave es que acá hubo un acto de censura al impedirse, en términos absolutos y previos, que personas adultas pudiésemos conocer el contenido de la película, arrogándose, reitero, los peticionarios, en una posición que fue acogida por los tribunales chilenos, el decidir qué es lo que puede o no puede ver el resto de la ciudadanía. La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor presidente, su señoría no tiene más preguntas que formular. Muchas gracias, señor delegado de la Comisión. Daré ahora la palabra al señor representante del ilustrado gobierno de Chile, por si desea formular alguna pregunta e indicar la persona que haría el interrogatorio. Muchas gracias por esta aclaración, señor agente del gobierno de Chile. Quisiera consultar si hay alguna pregunta de parte de los jueces. Perfecto, gracias. 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 Luego, señor secretario, llamar a declarar al próximo testigo. El señor Matías Insunza Tagli. Gracias. 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 ¿Puedo manifestar ante la corte su nombre? 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 a hacernos parte en el recurso de protección que se interpuso tratando de impedir la exhibición de la película y que finalmente la Corte Suprema así lo realizó. Entonces, es esta motivación en cuanto a nuestros ideales de tener una universidad pública y tolerante lo que a mí me motiva fundamentalmente a formar parte de esto. Además que vimos con extrañeza como estudiantes que estábamos por ende acostumbrados a que en esta universidad pública y tolerante se nos abrieran las posibilidades de acceder a los distintos tipos de información, tener opiniones acerca de los distintos temas, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino que además desde el punto de vista de la opinión pública. Así, por ejemplo, en nuestra escuela de Derecho siempre se nos ponen temas de debate, de importancia y de relevancia ciudadana, como por ejemplo temas relativos al aborto, la pena de muerte, etc. Entonces, vimos con profunda extrañeza como un grupo de abogados pretendía, mediante la interposición del recurso de protección, impedir que nosotros pudiéramos tener acceso a esta información que nosotros siempre habíamos estado tan acostumbrados a recibir y siempre se nos ha incentivado a acceder a ella. Entonces, fue esta la motivación a través de la cual nosotros decidimos, tanto en forma personal y además por el hecho de haber tenido un cargo de representación estudiantil, hacernos partes en el recurso de protección para tratar de impedir que se censurara por un organismo de mi ilustre Estado, como es la Corte Suprema, la exhibición de mi película. Esa es fundamentalmente la motivación que nos llevó a ella. Señor Insunza, ¿cómo le afecta y afectó la decisión que en definitiva adoptó la Corte Suprema de Chile? ¿Y en qué sentido esa decisión afecta su libertad de expresión y su libertad de conciencia? A ver, el perjuicio o el daño que uno podría catalogar en este esquema es un perjuicio más bien moral, porque es un detrimento, un perjuicio en cuanto a mi capacidad y un detrimento en cuanto a mi desarrollo intelectual. ¿Por qué? Porque a través de un mecanismo como es una censura impuesta por el máximo tribunal de mi ilustre Estado, se impide que yo tenga acceso a una información. Y no es una información que no sea del todo redonde, es una información fundamental. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una idea formal, una representación intelectual, para de esta manera tener una opinión fundada en argumentos sólidos y no en simples prejuicios. ¿Y cuál era la motivación que también se vincula con la pregunta anterior? Porque nosotros necesitamos, por nuestra formación y por nuestros estudios, y además por el hecho de estar estudiando Derecho, tener una opinión fundada tanto en argumentos jurídicos como en argumentos de ciudadanas. Entonces, que se nos prive el acceso a recibir y a buscar la información suficiente para así formarnos nuestra propia opinión, es un perjuicio que para mi persona, tanto como para las demás víctimas, es invaluable. No solamente en cuanto al contenido mismo de la película, sino que es en cuanto a la imposición, mediante una actitud paternalista, de un poder de mi lucha de Estado, de impedir que yo tenga acceso a la información y por ende restringir mi capacidad de desarrollo intelectual para poder participar de esta manera en el debate público que esto generó. Señor Insunza, ¿y esos hechos, esos antecedentes, ¿en qué forma afectan su libertad de conciencia? En cuanto a mi libertad de conciencia, se puede considerar en el hecho que se impide, mediante la imposibilidad de acceder a la información, que yo piense de determinada manera. Se impide mi posibilidad de crearme mis propias ideas y convicciones acerca de un tema, mantener las que ya tengo o modificarlas. Por ende, se me está privando de mi posibilidad de seguir creciendo intelectualmente sin necesidad que yo tenga que expresar esa convicción, sino que es un crecimiento desde el punto de vista personal y autónomo. Por ende, se me está privando de una capacidad propia de todo ser humano que es la autonomía, mediante la imposibilidad de desarrollo. Finalmente, señor Insunza, ¿vió usted la película? No, no ha podido ver la película por la imposición de la Corte Suprema. Honorable Corte, no hay más interrogatorio por esta parte. Muchas gracias a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como el señor agente del ilustrado gobierno de Chile ya indicó que no hará preguntas por no controvertir los hechos, consulta a los honorables jueces de la Corte si quieren formular alguna pregunta. Dios gracias. Hemos concluido los testimonios, pasemos ahora a los peritajes. Ruego, señor secretario, llamar a declarar al primer perrito. El señor José Salaqueta. Ruego, señor perito manifestar ante la Corte su nombre. ¿Nacionalidad? ¿Número de documento de identidad? 4339109-7, pasaporte. ¿Y lugar de residencia? Chile. Luego, al señor secretario lee la prevención que hace la corte a los declarantes. El perito deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten y evitando dar opiniones personales. Se informa al señor perito que fue citado por la corte para declarar sobre lo siguiente. Sobre el derecho a la libertad de expresión en la legislación chilena y otras materias en relación con el objeto y fin de la demanda. Se informa al declarante que, de acuerdo con los artículos 50 y 51 del reglamento de la corte, los estados no podrán enjuiciar a los testigos, ni a los peritos, ni ejercer empresarias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes vendidos ante la corte. Y la corte podrá solicitar a los estados que apliquen las sanciones que su legislación disponga contra quienes no comparecieren o regresaran de ponerse en motivo legítimo o que, en el parecer de la misma corte, hayan violado el juramento. Se procede ahora a tomar el juramento al perito. Jura o declara solemnemente, con todo amor y con toda conciencia, que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí. Luego, señor, delegado de la Comisión Interamericana, indicará a la corte el nombre de la persona que hará el interrogatorio y procederá a él. Señoría, el interrogatorio será atestado por la doctora Viviana Cristi Levick, asistente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el presente proceso. Gracias por proceder a declarar. Muchas gracias. Con la línea del señor presidente, quisiera preguntarle al experto si podría presentar de manera sucinta sus antecedentes en el campo de los derechos humanos. Soy abogado de derechos humanos desde 1973. Soy profesor del curso interdisciplinario de derechos humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos desde 1987. Profesor de derechos humanos de la Universidad de Chile desde 1995. También he sido dirigente de distintas organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional, Human Rights Watch. Y actualmente soy comisionado a la Comisión Internacional de Juristas. Sobre el tema en particular de qué trata este caso, he participado como coautor en una investigación sobre la libertad de expresión en Chile, que consta en este libro. Doctor Salacet, ¿cuál es su opinión sobre el estado de la protección de la libertad de expresión en Chile a la luz de las obligaciones internacionales del Estado chileno? Bueno, es preciso distinguir dos etapas. En la etapa anterior a la ratificación por Chile de la Convención Americana, existía en nuestra legislación grave deficiencia respecto a los estándares establecidos internacionalmente, incluso antes de que se ratificara esta convención. Nuestra legislación incluía leyes de desacato, incluía la censura, incluía otras restricciones, tanto en su código penal, como en la ley de seguridad interior del Estado, como en el Código de Justicia Militar, en un decreto ley sobre censura cinematográfica. Y digo en el pasado incluida, porque me parece claro que a partir del momento en que se ratifica la Convención Americana, está incorporado a nuestro derecho precisamente los estándares establecidos y las normas por esta convención, en todo lo que son incorporables de pleno derecho o self-executing. La circunstancia de que esto no haya sido reconocido así por los tribunales, también es evidente. Pese a que están incorporados estos derechos, tal como están señalados y estas normas en la Convención Americana desde 1991 en nuestro ordenamiento legal, no han sido reconocidos como tales los derechos subjetivos que están incluidos en esta convención y las restricciones que se impone a las restricciones. Todos sabemos desde luego que el derecho a la libertad de expresión y otros derechos pueden ser sujetos a restricciones, pero dentro a su vez de restricciones, dentro de condiciones, dentro de limitaciones que esta Honorable Corte ha ilustrado a través de su opinión consultiva y que son por demás conocidos en derecho internacional. Soy además de la opinión, y creo que sobre eso no es una opinión personal, sino que emana claramente de las normas legales, de que el artículo 19, número 12 de nuestra Constitución, si la Honorable Corte observa, dice que la ley, dispone que la ley establecerá un sistema de censura. A la vez, nuestro artículo 60 de la Constitución dice que sólo son materia de ley a aquellos que la Constitución expresamente encarga a la ley. Tomando eso en cuenta, aún cuando no se considerara que las normas de la Convención Americana y los derechos que establece han entrado al sistema chileno con rango constitucional, opinión esta que me parece perfectamente sustentable, que adhiero completamente a ella, y que gran parte de la mayor, de la doctrina chilena coincide en ello. Incluso hay quienes sostienen que tendría un valor supraconstitucional. Si esto fuera así, como yo lo creo, las normas de la Convención Americana habrían modificado el artículo 19, número 12, en el sentido que el sistema de censura que manda que la ley establezca sólo podría referirse a la calificación de espectáculos públicos para los efectos de la protección de menores y adolescentes. Pero si esto no fuera así, y por razonando a fortior y a mayor abundamiento, creyeremos que la Convención Americana sólo tiene fuerza de ley, y los derechos que establece esta Convención sólo han incorporado a la legislación chilena con fuerza de ley, lo que no creo, aún así, esta ley es a la cual mandata la Constitución establecer el sistema de censura. Y es una ley posterior al decreto ley 679 de 1974. Y no puede sino derogarlo parcialmente de acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil y los principios ampliamente conocidos sobre derogación de las leyes, en el sentido de que una ley posterior que trata de la misma materia, deroga, expresa o tácitamente una ley anterior. Si esto es así, no cabe duda de que no puede haber en Chile, de acuerdo a nuestra ley, posteriormente en 1991, un sistema de censura cinematográfica, sino para los efectos de calificación de los espectáculos públicos para la protección de menores y adolescentes. El hecho de que la jurisprudencia chilena ignore este punto, no significa, a mi juicio, una debilidad de la ley chilena, porque si admitimos eso, estaríamos negando el principio de incorporación de la norma de self-executing. Sino que significa un desconocimiento y una omisión de la justicia chilena de aceptar esta norma que se ha incorporado al derecho chileno. Sí, doctor Zalaquel, yo quisiera que usted se esplanie más acerca de la práctica de los tribunales chilenos respecto de la libertad de expresión con específico énfasis en el tema de la censura. Bueno, si consideramos la censura en el sentido amplio en que ha sido considerado por la opinión consultiva de este honorable corte, y si además entendemos que las medidas de carácter preventivo no están de acuerdo con las obligaciones que establece nuestra convención, como lo ha entendido esta honorable corte, resulta que nuestra jurisprudencia, incluso con posterioridad a la incorporación de la convención del Pacto San José de Costa Rica en nuestro ordenamiento, ha tenido fallos, tanto respecto a la censura cinematográfica como el que ocupa a la honorable corte en este momento, como respecto de otras materias, respecto a las cuales la constitución chilena expresamente prohíbe la censura. De modo que una prohibición clara de la censura, más allá de lo que ya me parece claro, señor presidente, esto es que la convención americana, al haberse incorporado a nuestro ordenamiento, sea con rango constitucional o legal, hace explícita la prohibición de censura, pero una prohibición más categórica que significara reformar las normas, para así decirlo, por la ley chilena, no sólo por el tratado que se incorporaba a la ley chilena, aparentemente podría no tener el objetivo de suprimir la censura vía medidas cautelares, porque allí donde la constitución sin duda prohíbe la censura, ya que es en otros casos que no sea el espectáculo cinematográfico, la justicia chilena ha establecido a través de medidas cautelares de duración permanente, un método de censura. De manera que allí donde nuestra propia ley dice no hay censura previa, por otra ley indirecta, que esta honorable corte consideraba inaceptable, se ha establecido. Y esto es con posterioridad a 1991 en el caso de libros, no sólo en el caso de censura cinematográfica. Sí, doctor Salaquet, ¿podría usted profundizar cuáles fueron los argumentos de la Corte Suprema para establecer censura en ese tipo de situaciones que usted ha descrito, como por ejemplo la censura respecto de libros? Bueno, en esos argumentos se tiene en vista una posible colisión de derechos. Ciertamente el ordenamiento internacional y nuestro ordenamiento interamericano acepta que existe una restricción a la libertad de expresión y que no es un derecho absoluto, como no lo es ninguna de las libertades. Por cierto que estas restricciones deben ser aquellas, como lo ha señalado esta honorable corte, necesarias para un sistema democrático, deben ser también proporcionales, deben ser establecidas por ley y perseguir un propósito legítimo. Esa es la doctrina claramente establecida. En cambio, nuestra justicia, decidiendo entre la aparente o posible colisión entre derechos a la privacidad o a la honra y la libertad de expresión, en caso de duda, tiende, y en esto sigue una tradición muy antigua de la jurisdicción, la jurisprudencia chilena, tiende a favorecer la restricción y no la libertad, contrariando la jurisprudencia internacional y la opinión unánime, de parecer, de los principales estatalistas, en el sentido que en caso de duda, debe privilegiarse el derecho y no su restricción. Además de eso, considera que la protección del honor por vía cautelar, aunque se trate de una medida permanente, no constituye una medida de censura, y no toma en cuenta, como he dicho, la circunstancia de que habiéndose incorporado la Convención Americana a nuestro ordenamiento jurídico, aquello ya está prohibido también por nuestro ordenamiento jurídico. Disculpe, doctor Sala, para que quede claro en la interpretación de la Corte Suprema chilena, porque es un poco sui generi, ¿la Corte Suprema chilena considera entonces que prohibir la circulación de un libro, por ejemplo, para proteger la honra de una serie de personas, no es censura? Efectivamente, considera que aquello no es censura, y no solo eso, sino que como se puede apreciar de los fallos en el caso Sublite, se dice expresamente que no es censura. Incluso en uno de esos fallos, se cita una opinión de un tratadista, que me respeto profundamente, que va a testificar delante de esta Corte, pero él a su vez citaba a otro tratadista, que habla de una política sistemática de censura de regímenes autoritarios. Eso ciertamente es censura, pero no se agota el concepto de censura en las políticas sistemáticas de censura previa a regímenes autoritarios. Y el fallo de la Corte de Apelaciones en el caso Sublite parece indicar que lo que no constituye este tipo de censura no puede considerarse censura, y expresamente dicen que la protección cautelar no es censura, aun cuando esta protección cautelar se extienda indefinidamente. Doctor Salaquet, ¿cuál es su opinión sobre los fundamentos de la decisión de la Corte Suprema en el caso de la última tentación de Cristó? En realidad está bien establecido que no corresponde a los tribunales internacionales pronunciarse sobre la interpretación del derecho interno. Sin embargo, en este caso, el conocer cómo ocurrió una posible violación es fundamental. Y en ese sentido, el razonamiento judicial es tal que cae dentro de la prohibición, a mi juicio, de lo que establece el Tratado de Viena y al mismo tiempo desafía lo que es la recta interpretación de las instituciones. Quiero explicarme. Sobre este punto, me parece que la Corte ha utilizado indebidamente remedios legales y normas de derecho sustantivo para otros propósitos para los cuales no están establecidos. al razonar que el honor de la persona de Jesucristo, que como persona, la divinidad no es sujeto de derechos, como está bien establecido por distinguidos jurisconsultos, al establecer que el honor de la persona de Jesucristo primero ha sido vulnerado por una determinada interpretación artística o filosófica y que esa vulneración afecta a la dignidad y también la libertad de autodeterminarse de acuerdo a sus creencias y valores de las personas está incurriendo en diversas confusiones que suponen no reglar adecuadamente el posible conflicto de derechos. Me explico. Creo que resulte evidente y vazonable pensar que para la corte le resultó chocante esta película La última tentación de Cristo. No cabe duda, lo dicen expresamente. Pero, bien lo sabemos, la libertad de expresión si no defiende las expresiones que son aborrecidas y chocantes para una mayoría no tiene sentido. Para defender opiniones populares no se necesitan normas que proteja la libertad de expresión. Decidiendo la corte que debía restringir esta expresión no tenía otro remedio sino acudir a un recurso de protección que es donde se da el conflicto entre derechos de personas particulares y otros derechos. De manera que de este modo hizo una utilización indirecta e indebida de un instrumento legal un remedio legal y de normas jurídicas para hacerlas calzar dentro del propósito. Pero es que tiene en mente la corte efectivamente y no estoy simplemente aventurándome a especular sobre lo que tiene en mente sino que esto dimana claramente de su razonamiento. Tiene en mente de que esta expresión es o blasfema o herética. Resulta que en Chile no está castigada la blasfemia salvo en un artículo del Código Penal 133 si no recuerdo mal donde siguiendo el modelo del Código Belga se castiga solo el vejamen de la religión en los lugares de cultos o en actos públicos de manifestación de esta religión. de manera que no podía suprimirse la blasfemia por esta vía por lo demás digamos anticipadamente que se estaba actuando por vía preventiva de manera que directamente no cabía imponer estas restricciones preventivas. Pero aunque fueran a posteriores y salvamos la cuestión de la restricción preventiva no cabía bajo moralidad pública en su vertiente de blasfemia reprimir de acuerdo a la ley chilena o sancionar esta disposición aunque hubiera sido esa a posteriores de manera que se utilizó una ley indirecta y digo en su vertiente de blasfemia cuando hablo de moralidad pública porque la restricción permisible si es necesaria si está dispuesta por ley y si es de aquella propia de una sociedad democrática por razón de la moralidad pública puede suponer la moral sexual puede suponer la apología de la violencia o la pornografía de la violencia como se ha señalado por muchos o puede suponer también una represión de la blasfemia pero la blasfemia en su manifestación más extrema como ha sido señalado por la jurisprudencia europea significa una expresión destinada fundamentalmente o preferentemente al dejamen el vilipendio o la ridiculización sin que haya un propósito discernible de reflexión artística o de contribución a un debate en ese sentido por mucho que a muchos le resulte chocante y a otros puede resultarle ilustrativo y edificante esta película no cabía calificarla como blasfema entonces me parece que es muy razonable suponer de que la corte frente a este caso la corte suprema chilena decidiendo en su fuero íntimo que cabía reprimir por blasfema esta expresión o al menos por herética la diferencia por cierto entre blasfemia y herejía consiste en que la primera supone un vejamen o ridiculización de figuras o creencias religiosas tiene otro propósito expresivo discernible o siendo mayoritariamente ese propósito y la segunda supone la expresión de una opinión que está contraria a una creencia o dogma establecido como lo entienden aquellos que lo califican de eje no pudiendo por tanto reprimir esta chocante expresión para ello chocante encontraron una forma indirecta que violenta el sentido racional de conflicto de derecho y de razonamiento judicial no puede llegarse a otra conclusión del examen de estos fallos doctor Salaquet ¿en qué medida cree usted que la decisión de la corte suprema afecta a la libertad de conciencia? bueno si se observa nuestra convención americana el artículo 12 en realidad superpone la libertad de conciencia y de religión y la libertad de expresar la conciencia y la religión libertad de culto profesar lo manifestado en este sentido nuestro artículo 12 en lo que se refiere a conciencia religión creencias de alguna manera adelanta lo que dice el 13 además de manifestar el desvicio a sostener estas libertades adquirirlas cambiarlas etc en ese sentido el fallo de la última tentación de Cristo me parece que es correcto afirmar de que vivan las obligaciones establecidas en el artículo 13 de nuestra convención y también en el artículo 2 ahora sobre la libertad de conciencia en sí misma antes de que se manifieste o exprese se ha dicho de que los poderes públicos no tienen las herramientas como para intercedir con ese pensamiento eso no es exactamente así no tienen esas herramientas para interferir reactivamente contra el pensamiento no expresado porque no puede saber que pensamiento o creencia es aquella que no se ha expresado pero históricamente sabemos que ha intervenido muchas veces el poder proactivamente exigiendo que alguien se convierta a una religión declare reverencia o veneración a figuras religiosas o a creencias que no la tiene y sancionando a las personas si no lo hacen vas a pensar en todas las persecuciones expulsiones de comunidades religiosas que no se han convertido en una religión no estamos ciertamente hablando de ninguna manera en este caso de este tipo de situaciones no estamos hablando de la creencia o religión que no se manifiesta o que el Estado intenta proactivamente buscar que la persona se manifieste en un sentido contrario a lo que podría querer manifestarse pero si estamos hablando de la libertad de creencia de conciencia y de religión en dos sentidos uno es el sentido expresivo que coincide con la libertad de expresión en el cual el artículo 2 y el 13 se sobreponen en alguna medida y segundo en el sentido que esta honorable corte ha señalado que la libertad de expresión supone también la de buscar y recibir información y como existe la libertad de formarse una opinión o creencia religiosa y de cambiarla es instrumentar a ello el poder recibir y buscar información de lo contrario no se tiene acceso a toda la corriente de información de la cual uno puede valerse para afirmarse de sufrir cambiarla o combatir incluso o disputar la fe de otros en ese sentido restringido pero creo exacto se puede afirmar que la falla de la corte suprema también viola las obligaciones del artículo 2 doctor Salaquet quisiera que usted nos hable acerca de la relevancia que tiene el intento de adecuación de la normativa constitucional que está adelantando el gobierno chileno para permitir finalmente la exhibición de la película de la última tentación ¿cree usted que la reforma de la legislación constitucional garantiza que en Chile se pueda exhibir la película la última tentación? en primer lugar debo afirmar que creo que es evidente la buena fe del lucho estado chileno sobre esta materia el problema más bien si una medida en ese sentido puede ser eficaz inocua o incluso contraproducente creo que juegan distintos factores para analizar este punto el primero es que evidentemente nuestra justicia hace caso omiso del derecho internacional en el caso sublite tenemos 8 de los más altos jueces de la república escribiendo una cuarentena de páginas con innumerables considerandos y no hay ninguna mención de ningún artículo del derecho internacional esto es materia de preocupación a pesar de que no solo debían conocerlo por su propia formación como jueces que están obligados por el artículo quinto número 2 de nuestra constitución a respetar y promover estos derechos tienen esa obligación sino que además las partes en el juicio le hicieron ver a través de innumerables escritos todas las implicancias del derecho internacional el hecho de que nuestra justicia ignora el derecho internacional puede haberse numerosos factores un cierto celo por su propio papel por el derecho nacional y su supremacía o quizás la dificultad con su recargo de trabajo de estudiar un derecho nuevo que en su oportunidad no estudiaron al que no tienen fácil acceso a través de bibliografía como quiera que sea en nuestra jurisprudencia se ignora el derecho internacional en los casos relativos a derechos humanos y en particular de libertad de expresión frente a esto si se reforma en cada ocasión en que la corte suprema ignora que ha habido una derogación táctica o una ley posterior se estima que es necesario que se dicte una ley recordándole aquello puede ser útil en el sentido de que haga el trabajo expresamente que la corte no hizo debiendo haber hecho pero puede ser contraproducente en el sentido de que debilita nuestro ordenamiento interno haciendo creer por estos precedentes que las normas de pleno derecho no tienen vigor en el derecho interno entonces a mi juicio la reforma más importante en estos casos sería aquella que por una vez estableciendo un cambio en la legislación chilena que ya se produjo por la incorporación de la convención en americana pero reiterándola a través de un acto legislativo chileno se hiciera al mismo tiempo y se recordara imperativamente al poder judicial que existe la incorporación de pleno derecho y que debe aplicar la norma sobre derogación tácita esto tendría el doble propósito de ilustrar al poder judicial superar su reticencia y no caer en la situación de menoscabo del derecho internacional vía esta intención de buena fe de estar supliendo lo que la corte no está haciendo vía reformar de otra manera afirmando expresamente con un acto legislativo interno chileno que estas normas deben cumplir si ambas cosas se hicieran conjuntamente tendría el mejor efecto pero si solo se reforma por ejemplo el artículo 19 número 2 de la constitución que veríamos a propósito de la censura cinematográfica el número 12 que veríamos en la situación parecida a la censura de libros y ya respecto a la censura de libros las cortes chilenas no tienen inconveniente vía medidas cautelarias de censurarlos entonces podría ser inconducente o inocua esta reforma si al mismo tiempo el Estado chileno el ilustre gobierno de Chile no busca a través de la ley recordar imperativamente a la justicia su deber de incorporar e interpretar estas normas que están incorporadas al derecho chileno vía self-executing esto es todo muchas gracias a la representación de la comisión interamericana daré ahora la palabra a la representación del ilustrado gobierno de Chile si desea formular alguna pregunta al señor perito e indicar a la persona que la formularía don Alejandro Salina va a hacer una pregunta y es posible que yo haga otra dependiendo de la respuesta gracias por proceder gracias agradezco la presentación tan fundada y tan ilustrada de parte de don José Zalaquet quien por cierto reconozco en su calidad de abogado de derechos humanos y profesor de derechos un poco siguiendo la misma línea de lo que planteó en la última pregunta la comisión interamericana yo quisiera una reflexión de parte del perito un poco quizás saliéndonos del contexto particular de la película y teniendo una visión un poquito más global de la responsabilidad del Estado al criterio del perito la decisión de la Corte Suprema en el caso Sublite sin duda se trata de una forma de interpretar muy particular de la Corte Suprema de cómo se ha incorporado el derecho interno en el derecho internacional en el derecho interno chileno y que en forma muy concisa y ha manifestado el profesor Zalaquet que hay distintos otros criterios para interpretar la incorporación del derecho internacional en nuestro ordenamiento ahora esta manera particular que ha tenido la Corte Suprema sin duda afecta la responsabilidad jurídica internacional del Estado chileno pero a su vez teniendo en consideración que el Estado chileno en su conjunto no solamente se representa por la Corte Suprema sino por los otros poderes del Estado y teniendo en cuenta que los otros poderes del Estado han realizado una serie de actos positivos destinados a cautelar el derecho internacional perdón a incorporar el derecho internacional y a cautelar la plena realización de los derechos contenidos en la Convención Americana ¿cómo interpreta usted entonces en ese sentido la responsabilidad del Estado chileno? No solamente configurándola a la mera responsabilidad particular de la Corte Bueno me parece que la jurisprudencia la doctrina internacional y de nuestra Corte son unánimes en el sentido de que cualquiera de los poderes del Estado puede comprometer la responsabilidad del Estado sobre este punto no he encontrado entre los tratadistas dos opiniones distintas existe por cierto el concepto amplio de denegación de justicia que originalmente se trataba de justicia respecto de los extranjeros pero ese mismo concepto amplio de denegación de justicia bajo ese rubro bajo otro nombre se ha extendido en el campo de derechos humanos a lo que significa la responsabilidad del Poder Judicial por violación del derecho de respetar de la obligación de respetar digo y de garantizar también con respecto a sus nacionales el punto entonces en discusión es ¿qué significación jurídica tienen las acciones de otros poderes del Estado del ilustrado Estado de Chile para los efectos de aminorar esta responsabilidad si la aminoran o la estimen ese es un punto no creo que esto sea una materia hasta donde yo lo conozco resuelta en el derecho pero ciertamente los aspectos a ser considerados en cualquier resolución son la oportunidad de la medida y la eficacia de la medida y la naturaleza de la medida en primer lugar si la medida es posterior a la infracción misma que en este caso es una violación de la obligación de respetar no tanto a mi juicio una obligación de la obligación de garantizar porque la obligación de garantizar está ya cumplida por el hecho de la incorporación de esta norma con el carácter de pleno derecho al derecho interno le corresponde a la justicia respetar aquello interpretando adecuadamente y tomando en cuenta el derecho internacional ahora frente a esta falta de interpretación adecuada de la justicia puede entender que hay una obligación de garantizar adicional del poder legislativo que no es solo el ilustrado gobierno de Chile sino también el parlamento del ilustrado Estado de Chile porque conjuntamente de acuerdo con la institución tienen el poder de legislar se puede entender que hay una obligación de actuar de tal manera que realmente en el futuro se garantice de la mejor manera posible que estas interpretaciones jurídicas de la Corte no continuarán y a mi juicio esta actuación deberá ser para que en el futuro así ocurra tanto en el sentido de reiterar lo que ya está en el derecho interno mediante una legislación interna como en el sentido de insistir que de ahí en adelante por ley de ahí en adelante deben las Cortes entender incorporado el derecho internacional y no es que decir que se reitere por derecho interno en cada oportunidad que el derecho internacional está vigente este sería a mi juicio una cumplimiento de la obligación de garantizar por parte del gobierno y del Congreso esto es el poder legislativo del ilustrado Estado de Chile frente a la situación real de incumplimiento de la obligación de respetar por parte de la justicia pero ¿qué relación tiene en el tiempo el cumplimiento de esta obligación de garantizar en materia de luego para esta honorable Corte de Civil pero me parece que puede tener un efecto si es eficaz si es eficaz y oportuna un efecto de avanzar una reparación pero no me parece que afecte en lo sustancial la responsabilidad jurídica en que se ha incurrido en segundo lugar hay que pensar en la eficacia de esta medida de la manera como se está emprendiendo hasta ahora esta medida pide a la indudable buena fe del ilustrado gobierno de Chile no me parece eficaz porque la sola reforma del artículo 19 número 12 no va a producir atendida la jurisprudencia que se ha llevado adelante hasta ahora y que está firme en la Corte Suprema el efecto de impedir vía cautelar la censura vía cautelar permanente de la cinematografía o de los libros o de otra manifestación de manera que ese es un punto a tener sin duda en cuenta por otra parte observemos que esta tendencia de una larga tradición autoritaria de la ley y de la jurisprudencia chilena que destacamos junto con mis coautores en este libro todavía se observa en Chile en este momento me explico en una discusión que tuvo lugar en el parlamento a propósito del caso de la incautación de un libro llamado el libro negro de la justicia chilena se generó una opinión entre muchos parlamentarios de que era necesario reformar el artículo respectivo de la ley de seguridad interior del estado una ley de desacato que automáticamente considera que un insulto un agravio una defamación a determinadas autoridades constituye un atentado contra el orden público aunque sustancialmente ese atentado pudiera no haberse producido y efectivamente avanzaron en esa dirección sin embargo lo que escribieron con una mano lo borraron con la otra en efecto todavía no se completa la tramitación de esa ley pero en el primer voto que ha tenido lugar en el parlamento se establece ahora que hay una agravante del código penal que es la agravante permítame creo que es importante citarla es la agravante del artículo 12 número 13 dice que es una agravante ejecutar el delito en desprecio o con ofensa de la autoridad pública ahora bien si injuriar a la autoridad pública se le agrega la agravante de actuar en desprecio de la autoridad pública hay una evidente redundancia y no hay otro propósito sino violar el viejo principio establecido por la jurisprudencia europea y recogido por esta honorable corte de que la autoridad pública debe soportar un mayor grado de crítica que los particulares entonces nuestro parlamento en esta tramitación parcial de la ley hasta donde va todavía no ha concluido incluye un elemento distorsionador de los criterios internacionales al mismo tiempo que elimina un aspecto de vinculación con el orden público automático entonces uno se pregunta por la eficacia de esta medida por su oportunidad y también repito por su naturaleza jurídica me parece con respeto por cierto a la autonomía de esta corte para deliberar que estos son los elementos entre otros que pudiera tener en cuenta para decidir sobre ese punto muchas gracias muchas gracias a la delegación del ilustrado gobierno de Chile pregunto a los honorados jueces de la corte si quieren formular alguna pregunta señor juez de Rú sí señor presidente yo quisiera preguntar al perito si hasta donde de su conocimiento hay antecedentes de prohibición de exhibición de películas en Chile ya sea por órganos administrativos o ya sea por los tribunales desde luego señor juez el consejo de suelo de cinematográfica ha prohibido numerosas películas y el decreto 679 establece la obligación de este congreso de este consejo de registrar películas por una cantidad de causales muchas de las cuales son directamente contrarias aparte de las circunstancias que la censura misma es contraria para adultos y no para la calificación de menores a los estándares internacionales entre ellas que las expresiones sean agravantes a los estados con que Chile mantiene relaciones amistosas ahora el mismo consejo cinematográfico se ha encargado de revisar algunas de estas calificaciones y permitir la exhibición de películas que otrora censuró solo en el caso a mi conocimiento de la última tentación de Cristo esta revisión ha sido a su vez objeto de una medida de protección bajo ese concepto por parte de la corte suprema y han existido casos en los cuales los tribunales hayan declarado la nulidad o enervado los efectos por otras vías de decisiones del consejo cinematográfico que prohíben la exhibición de películas no estoy en conocimiento de esa información señor juez bien conoce usted cómo fue el desempeño de quienes en nombre del gobierno asumieron la defensa de la decisión del consejo cinematográfico ante los tribunales chilenos chilenos en este caso particular de la película de la última tentación de Cristo no conozco en detalle esta información señor juez bien como estamos frente a una a un posible conflicto de derechos yo quisiera preguntarle y a su modo de ver en los términos de la constitución chilena la película de la última tentación de Cristo podría violentar el derecho del respeto y protección de la honra en relación con los con los creyentes en la fe católica y con la propia iglesia católica haciendo la decisión de la decisión etcétera de luego distinguidos chotavistas chilenos han señalado que existe una cierta primacía de algunos derechos por encima de otros y que la enumeración del artículo 19 indicaría un cierto orden de prelación desde luego no comparto esta teoría estoy de acuerdo en que hay derechos que son absolutos o normas absolutas por ejemplo la prohibición de tortura la que provee la esclavitud o la libertad de conciencia en nuestro ordenamiento los derechos políticos en el sentido que no pueden ni siquiera ser suspendidos la prohibición de discriminación arbitraria son normas que no admiten excepción otras pueden ser suspendidas pueden ser en tiempos de emergencia restringidas en aras de los derechos de otros a posteriori en el caso de la libertad de expresión o en aras del bien común y eso está manifestado por algunos acápites como la moral pública la seguridad nacional el orden público la salud pública y en el caso de la libertad de expresión se añade el conocido número 5 del artículo 3 ahora bien como está establecido abundantemente en la doctrina y en la jurisprudencia internacional existe el principio de indivisibilidad de los derechos humanos esto no significa que no haya de pronto preferencia en resolver los conflictos entre unos y otros pero a mi juicio honorable juez es un error pensar que el derecho que tiene menos restricciones en la ley es por ese mismo factor jerárquicamente superior al que tiene restricciones según su razonamiento la prohibición de tortura y el derecho de integridad física por tanto sería superior al de la vida del cual no se puede privar arbitrariamente a alguien sin embargo la tortura está prohibida absolutamente lo que ocurre es que es impensable a menos que se plantee un ejercicio académico que hay una colisión del derecho de tortura con igual derecho de otro a no ser torturado en cambio la legítima defensa o las situaciones de guerra son de diaria ocurrencia es más bien las restricciones se dan en la necesidad de conciliar derechos entre sí o estos con ciertos valores generales que pertenecen al bien común pero estas restricciones que brotan del juego de derechos no autorizan a sostener que determinados derechos sean jerárquicamente superiores a otros expresión esta que autorizados y distinguidos de la vista sensible aunque me parece en una posición minoritaria han sustentado frente a eso y en ese fallo en particular honorable juez creo que hay que destacar que el fallo confunde tres conceptos habla de que al afectar el honor de cristo en primer lugar declara que lo afectan al tener una cierta interpretación de su dimensión humana en un momento particular de los evangelios si no recuerdo mal Mateo y Marcos que es ese momento entre el I, el I y la Nasa Bactaní señor, señor por quien es abandonado y el todo está consumado sabemos bien que nuestros evangelios nos presentan en esa dimensión humana también en la agonía del huerto y en la tentación del demonio que rechaza a Jesucristo entre otros pasajes el primer enece de la religión cristiana a orígenes fue tal declarado enece porque afirmaba la sola divinidad del Cristo y negaba su dimensión humana otra se decía nega su dimensión divina al estimar la corte que precisamente una reflexión por mucho que alguna le resulte iluminadora para otro deforma una cierta verdad deshonra a un personaje histórico no puede pronunciarse sobre su divinidad desde luego y que esa deformación afecta la dignidad y la autodeterminación de acuerdo a valores y creencias de los creyentes está haciendo varios saltos lógicos al referirse a la dignidad se refiere en realidad al bien jurídico que es pináculo de toda la pirámide de bienes jurídicos de los derechos humanos de la dignidad se desprenden todos los demás derechos humanos aquellos que pertenecen a la esfera de la intimidad y la inviolabilidad de la identidad de la correspondencia del cuerpo del hogar aquellos que pertenecen las libertades los derechos formales de no discriminación etcétera todos ellos brotan igualmente de este bien jurídico cúspide que es la dignidad y al afirmar que la obra se identifica con la capacidad de autodeterminarse de acuerdo a valores y creencias está confundiendo al menos la honra con precisamente la libertad de creencia y de religión de manera que conceptualmente el trabajar sobre la base de la honra para prohibir esta película es repito a mi juicio inequívocamente una utilización indirecta e indebida de instituciones y remedios jurídicos pensados para otras situaciones a fin de ajustarse a un sentimiento de la corte de que esto debía prohibirse de alguna manera porque violentaba sus creencias gracias señor juez Perú señor juez Gabriel Morelli señor juez Jackman señor juez Salgado Pesantes señor juez Patrico Gómez sí señor presidente don José Salakiet yo me permitiría solicitarle si usted puede dejar o enviar a la corte un ejemplar del libro del cual usted es coautor y al cual hizo referencia en su declaración con mucho gusto señor juez y enviaremos suficiente número para todos los miembros de la corte y para el luchado de esta noche muchas gracias muchas gracias señor juez Patrico yo tengo dos preguntas al señor Perú profesor José Salakiet usted en su declaración se definió al hecho de que no hay reconocimiento general por parte del poder judicial chileno de la incorporación de la convención americana en el derecho interno de Chile a pesar de lo dispuesto en el artículo 5 para el segundo de su referéndum a la construcción vigente de Chile en esta década y usted demostró ciertos escepticismo en relación con el propio cambio legislativo en el sentido de promover un cambio en la mentalidad de los propios jueces en relación con las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno que es un fenómeno generalizado en todos los países de América Latina yo quisiera en primer lugar preguntarle si usted conoce de ejemplos o de algún ejemplo en particular en la práctica judicial de los tribunales chilenos de aplicabilidad directa self-execution de normas de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile independientemente de esta posición generalizada si hay algún ejemplo concreto que usted podría presentarnos en realidad los tribunales chilenos han tomado en cuenta la norma que prohíbe la prisión por deudas ahora no es difícil razonar de la siguiente manera esta es una norma perfectamente clara que no requiere mayor interpretación o juego de distintas normas y lo único que deben hacer en ese caso los tribunales chilenos es determinar si una ley chilena que castiga lo que se llama el giro doloso de jeques como delito viola o contraviene esta obligación de manera que la sola referencia de esta obligación es cuanto deben conocer prácticamente hablando del derecho internacional esto quizás puede tender a confirmar la impresión de que uno de los factores que influye en el desconocimiento de la justicia de la justicia en la práctica del derecho internacional es aunque parezca una redundancia la ausencia del conocimiento de estos derechos porque nos ha impartido esa enseñanza o no tienen acceso a la bibliografía no es el único factor pero quizás uno de ellos porque allí donde no es necesario conocer demasiados derechos sino que es una norma prohibitiva simplemente no han tenido dificultad en aplicarla ahora bien en materia de libertad de expresión desde luego es necesario conciliar y armonizar complejas normas y jurisprudencias el asunto es más difícil de manejar jurisprudencialmente la segunda cuestión es en relación a un punto que usted ha enfatizado en su declaración que es la cuestión de la aplicabilidad directa en el derecho interno de las normas internacionales de protección como usted muy bien señaló hay normas que se refieren a derechos inderogables y hay normas que se refieren a derechos derogables y el artículo 13 de la convención americana a la libertad de pensamiento y de expresión contiene referencias por ejemplo en el párrafo segundo y en el párrafo cuarto a la ley a la ley nacional entonces mi pregunta es la siguiente en su juicio profesor Salaccheta la referencia a la ley en la formulación de una norma internacional de protección privaría o no esta norma de su carácter autoaplicable self executing carácter en el derecho interno se refiere a los 3, 3, 3, 2 y 4 pero la preocupación más que tengo que quería escuchar su opinión es en relación con la actitud de los tribunales es decir los tribunales podrían referirse bueno como la propia norma internacional entonces no se puede aplicar directamente ¿cuál es la opinión suya sobre este problema? mi opinión señor presidente es la siguiente aquellas normas que establecen un mandato de tipificación no son desde luego self executing aquellas normas de carácter programático para que para que para que para que sea pero las que establecen un derecho subjetivo en todas sus dimensiones afirmando un derecho limitando sus restricciones son self executing y no son más aún en la medida en que precisamente la incorporación de esta convención es a lo menos ley en el derecho chileno yo afirmo que con muchos estatalistas chilenos que tienen un rango incluso mayor pero es a lo menos ley entonces cuando se dice que sean establecidos por ley en el fondo nuestra convención está prohibiendo que la ley establezca otras restricciones fuera de las que aquí se señalan y en ese sentido esa limitación a las restricciones es sin duda self executing muchas gracias por esta declaración se concluye la declaración te agradecemos con las partes Después veremos a un breve intervalo de 10 minutos. Se levanta la sesión. Sobre el derecho a la libertad de expresión en la legislación chilena y otras materias en relación con el objeto y fin de la demanda. Se informa al declarante que de acuerdo con los artículos 50 y 51 del reglamento de la corte, los estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidas ante la corte. Que la corte podrá solicitar a los estados que apliquen las sanciones que su legislación disponga contra quienes no comparecieren o regresarán de ponerse en motivo legítimo o que, en el parecer de la misma corte, hayan violado el juramento. Se procede ahora a tomar el juramento al perito. Jura o declara solemnemente, con todo honor y con toda conciencia, que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Prueba, señor delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicar a la corte el nombre de la persona que hará el interrogatorio y procederá al mismo. Su señoría, el interrogatorio será realizado por mi persona como delegado. Muchas gracias. Puede proceder. Profesor Humberto Nogueira Alcalá, sírvase expresar sus antecedentes en el campo del derecho constitucional chileno, así como en el campo de los derechos humanos, de manera breve. Bien, yo soy doctor en derecho constitucional por la Universidad Católica de Lovaina, soy profesor titular de derecho constitucional de tres universidades chilenas, y soy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, y además de asesor jurídico de la Secretaría General de la Presidencia de la República entre el año 1990 y 1996. Muchas gracias. Profesor Nogueira, quisiera que nos ilustre en relación a la recepción y primacía del derecho internacional en el ordenamiento jurídico chileno. Bien, sobre esta materia, sabría señalar que la constitución chilena, en el texto actualmente vigente, no establece ninguna norma sobre jerarquía del derecho internacional convencional ni constitucionario en relación con el derecho interno. Lo que sucede en esta materia es que el texto de la constitución solo establece la forma en cómo el derecho internacional convencional se incorpora al derecho interno, a través de dos disposiciones constitucionales, el artículo 32, número 17 de la constitución, y el artículo 50, párrafo primero, numeral primero, también del texto de la constitución. A través del primero de estas disposiciones, el jefe de Estado, el presidente de la República, el gobierno, negocia y firma las convenciones, y luego, de acuerdo con el artículo 51, 50, número 1 de la constitución, el Congreso Nacional aprueba o rechaza, sin posibilidad de introducirle ninguna modificación a las convenciones que le presenta para su aprobación el presidente de la República. Y luego, el presidente de la República, de acuerdo también con el artículo 32, número 17, ratifica las convenciones. Estas son las únicas dos normas que hay en materia de tratados, de incorporación de tratados. Cabe señalar al mismo tiempo en esta materia, que es el propio poder constituyente originario de la constitución de 1980, vale decir, el general Augusto Pinochet como presidente de la República, y la Junta de Gobierno, quien en su momento aprobó y luego ratificó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La aprobación se produce antes de la entrada en vigencia al texto de la constitución, y la ratificación se hace para entrar en vigencia en el derecho interno chileno a partir de abril del año 1981. En marzo entra en vigencia al mismo tiempo el texto de la constitución. Por lo tanto, el constituyente chileno está claramente consciente, al momento de la entrada en vigencia de la constitución, de la aceptación del principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, en virtud de que había ratificado dicha convención, y por lo tanto tenía claro conocimiento el artículo 27 de dicha convención, que establece claramente que frente a las obligaciones que impone el derecho internacional no se puede oponer obstáculos de ningún tipo de derecho interno. Y obviamente también conocía perfectamente las obligaciones del artículo 26, que es el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales, y también conocía las normas interpretativas, que los tratados deben interpretarse y cumplirse de acuerdo con el objeto y fin del tratado, deben tener un efecto útil, porque para ello se concluyen, etc. Por lo tanto, es posible sostener en nuestro derecho interno que la constitución solo regula el sistema de incorporación y aplicabilidad de los tratados, pero no establece jerarquía de ellos. Y por lo tanto, podemos decir que en el derecho chileno hay, por lo tanto, una constitución que para determinadas normas, que son las normas de derecho interno, es fuente de validez y de aplicabilidad. Toda la fuente de derecho interno, obviamente, tiene que pasar por el procedimiento que la propia constitución señala, tanto para su validez como para su aplicabilidad. Pero, en lo que se refiere a las normas de derecho internacional, la constitución no es fuente de validez de ellas, como es obvio, sino que lo es el propio sistema de fuentes del derecho internacional. Y por lo tanto, la constitución solo fija, en tal sentido, la incorporación y aplicabilidad del derecho internacional correspondiente. Y por lo tanto, en el ordenamiento jurídico chileno, aplicándolo de buena fe, de acuerdo con los criterios hermenéuticos que corresponde, ha reconocido lo que es la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno al momento de ratificar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, prácticamente por el propio poder constituyente, y habiendo firmado y, a su vez, aprobado esta Convención antes de que la constitución entrara en Viena. Por lo tanto, podemos, al mismo tiempo, señalar que, en tal perspectiva, al ser el derecho internacional, por una parte, teniendo su validez en el propio derecho internacional y no en el derecho interno, ¿cierto?, en el caso en que se produzcan problemas de conflictos normativos, ¿cierto?, entre el derecho interno y el derecho internacional, el Estado de Chile está obligado a hacer prevalecer la norma de derecho internacional sobre la norma de derecho interno. Eso lo obliga el artículo 26 de la Convención de Viena, ¿cierto?, y, además, el artículo 27 con absoluta claridad. Creo que sobre eso, además, desde el punto de vista internacional, existe clara jurisprudencia de parte de la Corte Permanente Internacional de Justicia y de esta misma honorable corte. Bien. Profesor Humberto Nogueira. Quisiera que nos expusiera sus conceptos sobre la recepción del derecho internacional, específicamente de los derechos humanos, en el ordenamiento jurídico chileno, con especial referencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como limitación de la soberanía de los derechos humanos. Perdón, por los derechos humanos. La limitación de la soberanía por los derechos humanos. Bien. En esta materia, la Constitución chilena y la labor del constituyente chileno se desarrolla, ¿cierto?, en la década de los años 70 y entra en vigencia, ¿cierto?, en 1980-81. Esto hace que, de alguna manera, se recepcione en la cultura de la época contemporánea ya lo que son los principios del derecho constitucional y del derecho internacional público contemporáneo, lo cual implica el abandono de la concepción de soberanía tradicional, tal como había sido concebida tradicionalmente, y que, desde la perspectiva del siglo XIX, sólo había sido limitada en el plano interno, a través de la concepción del Estado de Derecho y del constitucionalismo. Para decir, el poder, desde el punto de vista interno, estaba sometido al derecho, ¿cierto?, y se había generado un conjunto normativo que establecía la supremacía de la Constitución y la fuerza normativa de esta sobre las decisiones de los agentes de ejercicio del poder estatal. Pero aquí se producía una cierta forma esquizofrenia, ¿cierto?, si me permiten la expresión, en el sentido de que el poder interno estaba limitado, pero el poder externo estaba absolutamente, ¿cierto?, dejado al libre albicho de los Estados. Esta situación llega a su cúlmine, diría yo, y es su momento más trágico, también con la Segunda Guerra Mundial. Y esto hace, por lo tanto, que el clima, después del término de la Segunda Guerra Mundial, en términos culturales, cambie en la perspectiva de la humanidad. Y, en definitiva, el poder de hacer la guerra, ¿cierto?, que es el ius ad velum, ¿cierto?, de hecho que queda absolutamente limitado a través de la Carta de Naciones Unidas, de la Nación de Derechos Humanos, también se incorpora la dignidad de la persona y los derechos esenciales como límite al poder estatal. Esto luego, ¿cierto?, se acrecienta a través de los documentos de carácter internacional, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y todos los demás instrumentos, ¿no es cierto?, que poco a poco van delimitando, desde el punto de vista del derecho internacional, lo que podríamos denominar una constitución dogmática de carácter internacional, una especie de germen de constitución de carácter internacional en materia de derechos esenciales. Y en el ámbito americano, con razón, surge, ¿no es cierto?, la Carta de la OEA, surge la declaración americana, la Convención Americana, etc. Este clima, por lo tanto, de limitar la soberanía externa, tanto en su poder de hacer la guerra, como al mismo tiempo de afectar los derechos, es recepcionado de alguna manera por el constituyente chileno. Y esto hace que el texto original de la Constitución de 1980, en su artículo quinto, cuyo inciso primero establece la residencia de la soberanía en la Nación, y el ejercicio de este por el pueblo y por las autoridades constituidas de acuerdo con el sistema constitucional, establece un inciso segundo, donde en la redacción original, que tenía una sola frase, agrega que esta soberanía tiene como límite los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Hasta allí llega este texto en la redacción original de la Constitución. Pero luego, en el proceso de transición del régimen autoritario al régimen democrático, a través de las 54 reformas constitucionales que permiten este tránsito, en el año 1989, ratificada por un plebiscito en que participa más del 90% del cuerpo electoral, se agrega una frase final a este inciso segundo que busca fundamentalmente entregar seguridad jurídica acerca de cuáles son los derechos que constituyen límite a la acción del poder estatal, a la soberanía. Por lo tanto, al poder constituyente como a los poderes constituidos. Y se establece la frase que dice textualmente que los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos contenidos en la Constitución como asimismo por los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Por lo tanto, de acuerdo con esta nueva frase, en definitiva se consolida la perspectiva de que los derechos esenciales de la persona humana dentro del sistema jurídico chileno constituyen un sistema de doble fuente. Por una parte está la fuente de carácter interno, a partir de la propia Constitución, y por otra parte está la fuente de carácter internacional a través de la cual se incorporan al ordenamiento jurídico chileno con rango de constitución material, al menos, ¿no es cierto?, lo que son los derechos contenidos en los tratados que el propio Estado, libre, voluntaria y espontáneamente, ha aceptado incorporar a su ordenamiento jurídico interno. Por lo tanto, esto implica a su vez un juego que es muy claro en esta perspectiva y que ha sido sostenido también jurisprudencialmente por esta honorable corte, de que en caso de que haya dos normas, de dos ordenamientos o de dos instrumentos, en definitiva, de primar aquella norma que mejor protege el ejercicio del derecho. Esto implica, por lo tanto, que haya una alimentación recíproca, fundamentalmente en una perspectiva expansiva de los derechos, donde hay un piso mínimo que es el que ya está asegurado, pero sobre ese piso mínimo, que está establecido por el bloque de constitucionalidad de los derechos, que está integrado por los derechos contenidos en los tratados y por los derechos asegurados por el propio texto de la Constitución, sobre eso se puede seguir avanzando en la medida de asegurar mejor los derechos y, a su vez, garantizarlos mejor, pero no se puede retroceder. Desde esta perspectiva, cuando un Estado reconoce y asegura algunos derechos, reconociéndolos como derechos inherentes a la persona, parece, digamos, que no hay, desde una perspectiva lógica y racional, la posibilidad de que luego diga que lo que dijo que era inherente a la persona, luego, ¿no es cierto?, ya no lo sea. O sea, no se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Y desde este punto de vista, los gobiernos, a este efecto, no son más que agentes de ejercicio de la institución estatal, ¿cierto?, y por lo tanto, ningún gobierno puede desconocer lo que otro anteriormente, en el legítimo ejercicio del poder estatal y del sistema jurídico, ¿cierto?, ha establecido como tal. El inconductible. Esto, a su vez, ha sido reconocido por la jurisprudencia interna, cada vez con mayor fuerza, a partir del año 1995. De hecho, ya en 1998, por primera vez, hay una sentencia en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la primacía de las convenciones de Ginebra sobre el derecho humanitario internacional sobre el decreto ley de amnistía, ¿cierto?, y por lo tanto, hace primar lo que es la convención de Ginebra, ¿cierto?, respecto del decreto ley de amnistía, ¿cierto?, que tiene rango de norma legal. A su vez, las Cortes Superiores Chilenas en materia de prisión preventiva, ¿cierto?, también han aceptado la inexistencia de prisión por deuda, de acuerdo con la Convención Americana, ¿cierto?, también han hecho primar en el caso de procesos, vemos que no puede haber un interrogatorio bajo tortura, y por lo tanto, han invocado las disposiciones de la Convención, cuando, en definitivo, ello ha generado, ¿cierto?, una situación de conflicto con las normas, ¿cierto?, internas en la materia, y por lo tanto, en algunos ámbitos de materia, los tribunales chilenos han empezado a aplicar, ¿cierto?, el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, eso es de carácter excepcional, ¿cierto?, y en definitiva hay otras materias como las que hoy día está bajo el conocimiento de la Corte, donde a su vez los tribunales superiores chilenos, y en especial la Corte Suprema de Justicia chilena, ¿cierto?, ha ignorado el derecho internacional de los derechos humanos, y en especial la Convención Americana de Derechos Humanos. Ni siquiera esas normas son consideradas en la parte resolutiva, ¿cierto?, y en la motivación de la sentencia. Y por lo tanto, hay una tendencia y yo diría una cierta política judicial, por decirlo de alguna manera, de la Corte Suprema, cuando están en juego dos derechos que son fundamentalmente el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra de hacer primar, como lo veremos seguramente a través de otras preguntas posteriormente, ¿no es cierto?, el derecho al honor sobre el derecho a la libertad de expresión. Y hay una política sistemática en tal sentido. La Comisión ha conocido otro caso por anterioridad, el caso de impunidad diplomática, ¿cierto?, hay otro caso que está también en este momento en análisis, que es el libro negro de la justicia, ¿cierto?, y hay otro conjunto de situaciones en que esta situación de prevalencia clara de un derecho sobre otro, al margen de lo que es la delimitación misma del derecho tal como está establecido por la fuente del derecho chileno, ¿cierto?, en definitiva lleva, ¿cierto?, a una situación de denegación de justicia, de error judicial, ¿cierto?, y eventualmente de responsabilidad. profesor Humberto Humberto Nogueira, sirva de ilustrarnos en relación a cuáles son las fuentes de la censura en el ordenamiento jurídico chileno, fundamentalmente las que se derivan del poder legislativo, de la administración pública y del poder judicial y en relación a la censura judicial impuesta, ¿cuál ha sido la justificación de la jurisprudencia de los tribunales chilenos para motivar la censura de libros y la obra cinematográfica La última tentación de Cristo? Bien, yo diría que sobre la materia lo primero que hay que hacer es delimitar correctamente los derechos de acuerdo con las fuentes del derecho del sistema jurídico completo y en segundo lugar hacer una aplicación correcta de acuerdo con los criterios interpretativos correctos de lo que es el ámbito de la libertad de expresión lo que son sus restricciones y eventualmente sus limitaciones tendría que partir señalando y yo creo que esto es un punto pacífico desde la doctrina de la jurisprudencia que los derechos son todos con algunas muy pocas excepciones derechos que forman parte de un sistema y por lo tanto que son derechos relativos son derechos limitados desde esa perspectiva hay que tener primero en consideración este elemento pero junto con ello hay que determinar cuál es la delimitación de cada derecho y al delimitar cada derecho yo tengo primero que determinar cuál es su contenido y cuáles son sus fronteras porque de lo contrario yo puedo generar problemas de conflictos aparentes de derechos cuando no es necesario que ellos ocurran esto implica que desde la perspectiva del derecho chileno las fuentes del derecho a la libertad de expresión es por una parte el 19 número 12 del texto de la constitución pero necesariamente en virtud de los argumentos ya dados debe ser complementado por el artículo 13 de la convención americana podríamos nombrar además las normas correspondientes del pacto internacional de derechos civiles y políticos pero en la medida en que las normas de la convención americana son más rigurosas en términos del ejercicio del derecho y de establecimiento de restricciones y en el entendido en que obviamente los criterios interpretativos deben ser aplicar aquella norma que mejor favorece el ejercicio del derecho principio favor libertad y procibes en materia de derecho internacional y nacional de los derechos humanos tenemos que en esta perspectiva la libertad de expresión comprendería dentro del derecho chileno aunando estas dos disposiciones tanto la libertad de opinión como la libertad de información esto implica por lo tanto el derecho a poder emitir juicios de valor a poder expresar concepciones expresiones artísticas hechos informaciones y ello debe hacerse por cualquier medio lo cual implica en este sentido que puede hacerse a través de medios escritos orales audiovisuales expresiones de carácter artístico pintura teatro cine etc y al mismo tiempo también a través de cualquiera forma de expresar esas opiniones y esas informaciones prensa radio televisión internet computación satélite etc todos los medios que actualmente existen de hecho el propio texto de la constitución reconoce que no hay límite en esa materia todos los elementos tecnológicos modernos están incorporados como medio legítimo para hacer uso de la libertad de expresión al mismo tiempo hay que establecer que esta libertad de expresión de acuerdo con el 13-2 de la convención americana prohíbe todo tipo de restricción que podríamos denominar preventiva en la medida que solo están autorizadas las restricciones ulteriores y ello tiene solamente una excepción que está claramente consignada en el número al cuarto del propio artículo 13 que es los espectáculos públicos para proteger la moral de la infancia y de la adolescencia en la medida en que esa es la única restricción preventiva permitida por el pacto y en la medida en que de acuerdo con una correcta hermenéutica de los derechos las restricciones deben ser entendidas restrictivamente en el fondo no hay posibilidad de habilitar otro tipo de restricciones que no sean las que expresamente está establecida en la norma teniendo en consideración además de que tenemos como principio que debe también regir la interpretación la norma que mejor favorece el ejercicio del derecho esto implica a su vez que fuera de esta restricción yo diría que hay que contemplar una segunda restricción que está autorizada por la convención y que está dado por los estados de excepción constitucional de acuerdo con el artículo 27 si mal no recuerdo de la propia convención donde se establecen que derechos pueden ser restringidos durante un estado de excepción cumpliendo las formalidades y requisitos que la propia convención pone en esta materia y obviamente las del derecho interno y ello de acuerdo con el derecho interno habilita para establecer la suspensión temporal del ejercicio del derecho a la libertad de expresión durante algunos estados de excepción configurados en el propio texto de la constitución o para restringir el ejercicio de dicho derecho profesor Maguire perdone que con mucho respeto que lo interrumpa por razones del tiempo que hemos acordado entre las partes y con la corte quisiéramos rogarle si nos pudiera precisar entonces en la situación jurídica del estado chileno en la actualidad cuáles son las fuentes de la censura y en particular del caso de la última tentación de Cristo cuál es la motivación de los tribunales chilenos para imponer censura a esta obra cinematográfica y a su juicio cómo eso es incompatible con las normas de la convención americana sobre derechos humanos bueno desde el punto de vista estrictamente normativo formalmente el inciso final del artículo 19 número 12 de la constitución establece un sistema de censura cinematográfica lo cual a su vez se traduce en una normativa de rango legal que establece un consejo de calificación cinematográfico dentro del cual algunas de sus normas establecen la posibilidad de rechazar obras de carácter cinematográfico para adultos estamos claramente señalando que no estamos en el caso del párrafo cuarto del artículo 13 sino que estamos en el caso de exhibición de obras cinematográficas para personas con discernimiento y criterio formado por otra parte yo diría que hay normas de la ley de seguridad interior del estado del código penal y del código de justicia militar que también permiten en este sentido requisar no algunos textos que permitan acreditar el cuerpo del delito eventualmente en una situación eventual de un delito sino que permiten requisar preventivamente la edición completa y por lo tanto impedir la circulación la importación o la difusión de distintos tipos de obras y lo cual obviamente atenta contra el 13 párrafo segundo de la convención americana de derechos humanos claramente cabe además señalar que no es solo un problema de tipo normativo porque aun cuando desaparezcan estas normas es fundamentalmente otro el problema central es el problema del criterio jurisprudencial que tienen los tribunales superiores del estado chileno para hacer preponderar el derecho al honor frente a la libertad de expresión e ignorar directamente el párrafo segundo del artículo 13 de la convención americana de derechos humanos por lo tanto si no hubiera el inciso final del 19 número 12 si no hubiera las normas que permiten rechazar películas igualmente a través de la acción de protección como lo ha hecho además en otras oportunidades la corte suprema a través de su criterio y su política jurisprudencial en la materia produce con su actuación a través de su acto jurídico que es la sentencia una vulneración clara y evidente del artículo 13 párrafo segundo de la convención americana por lo tanto yo y creo tenerlo antecedentes suficientes para señalar que la voluntad del gobierno del ilustre estado de Chile es clara en el sentido de eliminar los entorpecimientos normativos en esta línea pero por otra parte la responsabilidad del estado no estaba en virtud de la acción del gobierno sino fundamentalmente los actos jurisdiccionales emanados de los tribunales superiores chilenos en la materia su señoría no tenemos más pregunta de formular del perito profesor Humberto Nogueira muchas gracias al delegado de la comisión por atenderse al tiempo acordado y daré ahora la palabra al señor agente del gobierno en casa que quiera formular una pregunta muchas gracias señor agente consulta ahora a los señores jueces si tiene alguna pregunta formular señor juez deru abril borrelli señor juez jacquman señor juez salgado pesantes señor juez máximo yo tengo dos breves preguntas al señor perito profesor Nogueira usted se refirió a ejemplos de la práctica judicial de los tribunales chilenos en que se ha hecho oprimar las normas internacionales sobre los internos el ejemplo mencionado anteriormente de la prisión civil por Dios y también usted se refirió a la decisión recente del año pasado en que se ha hecho oprimar las normas de las condiciones de Ginebra sobre derecho internacional de ministria un contraste con la política judicial en relación con materias con el derecho a la libertad de expresión que se le preguntara a su juicio que se debe y cómo se explica la formación de esta política judicial bueno yo creo que la formación de esa política jurisprudencial de los tribunales superiores que es uniforme en esta perspectiva no hay digamos mayores alteraciones es uno revisa los fallos que se han producido en la materia se debe fundamentalmente a una interpretación que además bueno para algunos que estamos en el ámbito académico nos causa sorpresa y es fundamentalmente por la ubicación lexicográfica de los derechos en el texto de la constitución de hecho la propia corte suprema y la corte de apelación en su momento respecto de un caso anterior el caso impunidad diplomática establece claramente que en virtud de que el derecho al honor y a la vida privada está en el 19 número 4 y el derecho a la libertad de expresión está en el 19 número 12 como está en el número 4 prima sobre el que está en el artículo 12 porque en definitiva se sostiene digamos sin fundamento alguno desde el punto de vista del derecho positivo ni desde el punto de vista del derecho de los derechos humanos que hay una primacía de acuerdo al orden en que las disposiciones fueron incorporadas al texto de la constitución me parece realmente insostenible esa posición teniendo claro que la doctrina prácticamente de todo el mundo occidental incluida también la realidad europea y latinoamericana establece claramente la primacía de la libertad de información por ser no solo un derecho de las personas sino por constituir también una garantía institucional básica del sistema democrático y piedra angular de este sistema democrático ya que permite la formación de la opinión pública en los temas de relevancia pública permite el control de los gobernantes y permite la transparencia de la acción política que es fundamental en un sistema democrático que requiere del pluralismo y de la posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder y por lo tanto desechar las concepciones autoritarias que pretenden desde el poder imponer una determinada concepción valórica o una determinada concepción acerca de los hechos que en realidad ocurre e impiden al ciudadano común y corriente a la persona común y normal tomar la decisión por sí mismo en la medida en que tiene la capacidad de discernimiento para hacer gracias la segunda pregunta está siguiente el hecho de que la construcción de Chile regule la incorporación de los tratados en el derecho interno pero no la hierarquía entre normas internacionales y internas como usted señaló no debería favorecer la aplicación del principio de la norma más favorable al ejercicio de los derechos inclusive en materia de libertad de expresión mi opinión muy sincera es que efectivamente es así yo creo que la corte suprema y la corte de apelaciones de Santiago no necesita que se modifique el artículo 19 número 12 para hacer primar la norma desde el 13 párrafo segundo sobre la disposición de derecho interno creo que debería haber aplicado directamente el artículo 27 de la convención de bienes sobre el derecho de los tratados el principio hermenéutico de aquella norma que mejor favorece el ejercicio del derecho y además el criterio de delimitación del derecho si el derecho no puede ser afectado fuera de lo que son su contenido y sus fronteras por lo tanto en el ámbito de la libertad de expresión yo puedo establecer responsabilidades ulteriores salvo en las excepciones que ya hemos visto donde se permiten las restricciones preventivas pero no se puede a pretexto de otras motivaciones impedir la circulación de juicios de valor expresiones o datos o informaciones desde ese punto de vista claramente está la responsabilidad ulterior de carácter penal civil es problema del Estado cómo le da eficacia a esa normativa o cómo establece las normas que sean más eficaces en la perspectiva de que el derecho al honor a la intimidad o a la privacidad pueda ser protegido efectivamente el derecho interno de acuerdo con la configuración del derecho tal como está dado por el ordenamiento jurídico que no es sólo el derecho interno sino también el derecho internacional de los derechos humanos muchas gracias por la exposición de sus criterios gracias luego señor secretario llamar a declarar al próximo perito el señor Juan Agustín Figueroa Llávar ¿Puede Agustín Figueroa Llávar Nacionalidad Chileno Número de documento de identidad 3.513.761-0 y lugar de residencia Santiago de Chile luego señor secretario lee la prevención que hace la corte a los declarantes el perito deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula ajustándose los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia se informa el señor perito que fue citado por la corte para declarar sobre lo siguiente el derecho a la libertad de expresión en la legislación chilena y otras materias en relación con el objeto y fin de la demanda se informa al declarante que de acuerdo con los artículos 50 y 51 del reglamento de la corte los estados no podrán enrujar a los testigos ni a los peritos ni a ser empresarios contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictándoles vendidos ante la corte y la corte podrá solicitar a los estados que apliquen las sanciones que su legislación disponga contra quienes no comparecieren o reduzcan de ponerse motivo legítimo o que en el parecer de la misma corte hayan violado el incorruptible se procede ahora a tomar el juramento al feliz jura o declara solemnemente con todo amor y con toda conciencia que dirá la verdad toda la verdad y nada más que la verdad jura jura el señor delegado de la comisión interamericana indicará a la corte el nombre de la persona que hará el interrogatorio y procederá a él su señoría el interrogatorio será hecho por el doctor Juan Pablo Olmedo asistente de la comisión interamericana de derechos humanos en el presente caso por el proceso de declarar hola yo le pediría al señor perito si pudiera identificarse en relación con los antecedentes personales y profesionales en materia de derecho procesal y en materia de académica de su persona yo hace 30 años que soy profesor titular de derecho procesal en la escuela de derechos de la universidad de chile he publicado una serie de estudios y opúsculos sobre la materia ejerzo intensamente la profesión hace 40 años he sido repetidas veces miembro del consejo general del colegio de abogados de chile y en un breve periodo me desempeñé como ministro de agricultura de la presidencia de don patricio del güey yo le pediría al perito que se pronuncie sobre el siguiente tema atendido que el estado de chile ha reconocido la competencia contenciosa de la corte interamericana de derechos humanos a su juicio las sentencias que este órgano internacional dicte se incorporan de manera directa e inmediata en el ordenamiento jurídico obligando en consecuencia de pleno derecho a los órganos del estado para dar cumplimiento a la misma respecto de la pregunta que se formula creo que es indispensable señalar en primer término que de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del pacto la sentencia en cuanto a su parte decisoria tiene un efecto gravemente vinculante respecto de los estados partes del pacto de San José respecto a la sentencia de esta honorable corte naturalmente esto es más que sabido por los señores jueces ella puede tener una parte declarativa en cuanto señala que efectivamente se puede haber traducido una violación a determinados derechos o libertades puede haber también una parte decisoria en cuanto ordena garantizar a futuro el goce de la respectiva libertad o igualdad y puede ordenar una reparación mediante la adopción de medidas concretas que retrotraigan el estado de cosas al inmediatamente anterior a la perspectiva de la violación y además cuento muy importante que esta honorable corte está en condiciones de ordenar las investigaciones correspondientes ahora de todas estas posibles decisiones que pueda adoptar esta honorable corte a juicio de este informante la que constituye el meollo mismo o la más importante de sus ámbitos es la reparación de las consecuencias de la medida violatoria de que ha conocido este honorable tribunal y en el caso concreto la restitución en especie como se ha denominado en doctrina significaría la orden a que efectivamente la película indebidamente censurada pudiese y debiese ser exhibida públicamente en Santiago ahora lo que a nuestro juicio es importante es que los estados partes pueden y es una facultad de ellos aceptar incondicionalmente la jurisdicción de esta honorable corte o bien establecer ciertas y determinadas limitaciones y así aparece con toda claridad del artículo 62 número 1 y 2 del pacto que establece la primera posibilidad de la aceptación incondicional de la jurisdicción y competencia de la corte y también la otra en cuanto pueda limitar esta competencia que se lo reconoce ahora lo que es particularmente relevante a nuestro juicio que el estado de Chile cuando depositó el documento de ratificación el 21 de agosto de 1990 declaró textualmente lo siguiente reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la corte internacional de derechos humanos respecto a los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta convención de conformidad con lo dispuesto en su artículo 62 y a continuación formuló un alcance o reserva solo respecto de materias que dicen relación con expropiación por causa de utilidad pública de manera que aquí no tan solo es el pacto que es claro en cuanto a reconocer la plena competencia de la corte sino la explícita voluntad del ilustrado gobierno de Chile en tal sentido ahora lo que quiero particularmente subrayar es que tanto el pacto mismo es que tanto el pacto mismo como la declaración del ilustrado gobierno de Chile reiteran el término de pleno derecho y de pleno derecho como que lo hable tribunal el señor presidente lo sabe muy bien es una locución que tiene su equivalencia en el latín en la expresión ipso iure y significa que el compromiso de la aplicación de la decisión respectiva en forma incondicional e inmediata o sea de pleno derecho significa que lo que efectivamente se resuelve no está condicionada a ninguna circunstancia para su cumplimiento y debe procederse de inmediato a la ejecución correspondiente ahora esta conclusión por lo demás se encuentra reforzada por el artículo 68 del pacto que contempla específicamente el compromiso formal de todos los estados partes de ir al cumplimiento efectivo de lo que en esta materia se resuelta ahora se ha planteado que conforme a ciertas y determinadas circunstancias del ordenamiento jurídico interno estas conclusiones podrían de alguna manera desdibujarse y creo que es muy importante señalar sobre el particular que conforme lo señala el artículo 27 de la convención de Viena sobre derechos de los tratados no es lícito a ningún estado excusar el cumplimiento de obligaciones internacionales invocando disposiciones de su derecho interno esto por lo demás y esta doctrina se inscribe de lleno en lo que ha sido la tradición del ordenamiento jurídico chileno e incluso de su jurisprudencia si quiero citar o más bien invocar la obra de Humberto Loguera que señala una serie de casos donde claramente se ha declarado incluso por nuestra Corte Suprema la preeminencia del derecho internacional respecto a las normas del derecho interno hay una especialmente importante que es el caso Lauritsen con fisco que es un antiguo asunto de un derecho de hangaria en relación con unas naves danesas en los puertos chilenos inmediatamente después o durante la Segunda Guerra Mundial y que en manos del Estado de Chile se hundieron y posteriormente fue demandada la correspondiente indemnización y el fisco de Chile de depresión del Estado de Chile se excepcionó invocando una serie de alegaciones de derecho interno como por ejemplo la prescripción de acuerdo con el Código Civil o que no se había puesto en moral deudor o la falta de requerimiento y la Corte Suprema en esa oportunidad declaró la preeminencia dijo la importancia de este fallo dijo es declarar la preeminencia del derecho internacional por sobre el derecho interno y acogió en definitiva la tesis de Lauritsen y ordenó una importante indemnización en beneficio de los armadores ahora esta línea de reconocimiento y de gran jerarquía del derecho internacional en relación con el derecho interno tiene un paso fundamental que ocurre en 1989 donde en virtud de una modificación constitucional se cambia el inciso segundo del artículo quinto de la constitución y se establece que en cuanto a los derechos esenciales ellos no tan solo están señalados por la constitución misma o reconocidos por la constitución misma sino que están señalados y reconocidos por los tratados internacionales que se refieran a derechos humanos ahora es extraordinariamente importante señor presidente poner el énfasis en cuanto al momento histórico político donde se llega a esta solución ¿por qué? es el año 1989 inmediatamente después de un plebiscito en virtud del cual se decidió por la ciudadanía que no continuara el régimen del general Pinochet y que se fuera a elecciones libres y en consecuencia entre la oposición que quería ir y optaba ya y postulaba en las elecciones libres y gobierno se consensuó una determinada solución constitucional ¿cuál había sido la experiencia anterior? la experiencia anterior había sido una masiva y sistemática violación de los derechos humanos y en consecuencia se quiso poner un énfasis muy particular en cuanto a este respeto y respeto de los derechos humanos y en vez de ir en una modificación disposición a disposición de la constitución que podría hacer un camino se optó por los negociadores entre los cuales estaba don Francisco cumplido se optó por los negociadores introducir esta movilización al inciso segundo artículo y quinto y por esta vía incorporar a nuestro ordenamiento todo lo que dice relación con la garantía fundamental de los derechos humanos contenidos en los respectivos tratados señor Perito me permite la introducción pero me gustaría afirmar un par de cuestiones que consideramos de más importancia la primera es en el evento de un eventual fallo de esta corte interamericana que ordene la exhibición de la película en Chile ¿existería alguna limitación de índole legal o constitucional o administrativo que impida la exhibición inmediata de la película? en segundo lugar en el evento que esta eventualmente esta corte interamericana establezca algún tipo de indemnización en favor de las víctimas ¿existería alguna incompatibilidad legal o constitucional o administrativa de otra índole en el ordenamiento jurídico chileno que imposibilite eso en forma inmediata? y tercera pregunta en el evento que esta eventual corte establezca en una eventual condena al Estado de Chile la existencia de otro tipo de reparaciones particularmente dirigida al comportamiento del poder judicial en materia de censura previa o aceptación de los incorporación de los tratados internacionales dentro de su jurisprudencia ¿habría alguna incompatibilidad dentro del ordenamiento jurídico chileno que inhabilite al gobierno de Chile efectuar ese cumplimiento de...